Voces del Centro con Nelson Díaz Voces del Centro con Nelson Díaz Celebremos el 18 con cuecas bien chicoteadas Con chicha, con empanadas y enfiestado hasta el 28 Si estoy más curado que hoyo, qué importa si el vino es bueno Aunque me pongan un freno, yo quiero seguir tomando Y quiero seguir cantando, y así es el campo chileno No, con lentes porque usted sabe Si salimos en la tele vamos a cobrar Estamos medio hostilitones, como día lunes Con lentes no va, ¿no le molesta esto? No, para nada Tráigale los lentes aquí al caballero No, yo le doy vuelta con lentes Igual que cuando me puse los primeros zapatos ¿En serio? No, yo era pura chalaila nomás Y me puse los primeros zapatos, me di vuelta carnero ¿En serio? ¿Y aquí ha dado menos a los cruces? No, como unos 12 años Ah, gran pelote Sí, claro Antes era pura chalaila nomás Oiga, una vez, tenía unas chalailas yo medias malonas, pues Y era pura grea y una santa cruz Pura grea, y la grea repalosa, como un jabón Y las chalailas se volvían para las canillas, Marri Oiga, y en una andábamos buscando leña Y la chalaila que voy a poner aquí al lado de la rodilla Uy, me da tanta rabia Y la pongo en un palo para descolar y le pongo una chalaila Tuve que venir y me va para estar pelado Oye, vamos Perdón, perdón Ya, hola para toda la gente que nos está mirando, por supuesto Acá Voces del Centro Y vamos a comenzar septiembre con un gran personaje Que es un gran amigo, una gran persona Como es Don Gilberto Acevedo Desde el sector de Tingirica, sexta región Chile ¿Ah? Chimbarongo pertenece a Tingirica Amigo mío, ¿cómo estás? Bien, bien, con el favor de Dios Muy bien Qué bueno Vamos a ver un poquito más oiga Porque usted aparte de ser cantor Cantor a lo divino También es patrimonio cultural viviente De lo que es el sector de Chimbarongo Sí Bueno, ha caído en mí en realidad esta nominación Pero hay hartos tesoros más Y hartos patrimonios culturales Que también podrían estar presentes Quiero que nos hable un poquito de ¿Dónde nace Don Gilberto Acevedo? Yo nací en la quesería, en la hacienda En la quesería, como una de Pumán Por allá, en ese caso costero para allá Era una hacienda, nacimos en una parte muy ruralísima Era un cerro nomás Ahí nací yo de ahí Y me estuve hasta Hasta, no sé, unos 10, 12 años Estuve en esa parte de ahí Íbamos al colegio Al colegio íbamos Bueno, no sé No dimensional En la distancia Pero deben haber sido unos Qué sé yo Unos 12 kilómetros Antes de caminar Antes de caminar Antes de caminar Salíamos oscuros y volvíamos oscuros Claro Es que no... ¿Cómo fue su infancia? Fue... Fue alegre Bonita oiga Bonita La... No, la infancia mía Yo me gustaría Oiga, volver a la infancia Fue... La infancia mía A pesar de que Nosotros era mucho Éramos mucha familia Una familia numerosísima Eh... A veces Un poco pobres En cuanto a vestuario Pero sí La guatita siempre estuvo llenita Así que... Y no hubo una infancia Pero maravillosa Maravillosa A pesar de... De todos los... Los... Las precariedades que tenía uno De todas maneras Yo... La recuerdo con mucha alegría Mucho cariño ¿En qué momento llega Lo que es la comuna de Chimbarongo? Don Gilberto Mire, a Chimbarongo Yo... Bueno, llegué por circunstancias Yo en ese tiempo Eh... Estaba en Santiago Yo... Me había ido para Santiago Agrandado también Eh... A buscar trabajo Y mejores... Eh... En ese tiempo Cuando yo me fui Era... Era bonito estar en Santiago Y era una... Era algo que... Que todos... Anhelaban de... De ir a Santiago Se ganaba plata Y todas las cosas Y después... Pues mis papás Se vinieron por acá De estos lados Aquí a Santa Luisa Y de ahí yo... Viniendo a... A verlos a ellos Y toda la cosa Me fui quedando Me fui quedando Me fui quedando Para acá Ya después venía Con más frecuencia Y así sucesivamente Y así sucesivamente Hasta que... Llegué por acá Para estos lados ¿Cómo... Hizo familia por acá? Vigo mi otro Bueno... Eso... La... La familia... Como bien lo decía yo... Eh... Eh... A lo mejor... Eso mismo también Me atrajo también De irme... Quedando acá Y después... Bueno... Mi mamá... Eh... Yo... Me vine... A acompañar a mi mamá También... Mi mamá... Y mis dos hermanas Que estaban chicas... Y me vine a acompañarlas A ellas... Y... Y ya... Entré a trabajar Por acá... Ya decidí venirme De Santiago... Y me quedé por aquí En estas partes Ya trabajando Aquí... En los alrededores... Siempre aquí en los... Como temporeros En estos tiempos... Y me fui quedando Hasta que... Conocí a la... Mi señora... Eh... Y ahí... Bueno... Ahí empezó un... 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 Un largo... Eh... Pololeo... Digámoslo así... Y... Y ahí fuimos... Fue pasando el tiempo Y hasta que decidimos que... Que... Que lo amarraron Claro... Exactamente... Eh... Necesitaba alguien Que me mandara... Y ahí estoy... O sea... Oiga... Oiga... Venga para acá... Venga nomás... Eso... Sí... Venga nomás... Oye... Nos encontramos con la señora Margarita... Claro que sí... La señora de Don Gilberto... ¿A cuántos años ya junto... Amiga mía? 47 años... Gracias a Dios... Gracias a Dios... ¿Cierto? Mire... ¿Qué le gusta a usted de... De Don Gilberto? ¿Y qué se puede saber? Su mano... Adoraba a su mano... Yo... Mire, ¿verdad? Qué calladito que se vea... ¿Ah? Oiga, pero... Ustedes se conocían... Por intermedio de alguien... No... Es que él... Él trabajaba... Por aquí... Y después empezó a llegar a la casa... Ayudarle a mi papá... La... La típica así... Ahí lo... Ahí lo conocí yo... Sí... Mire que bien, ¿eh? Hoy habrán sido cuarenta y tantos años ya... Pero... Bonitos, ¿cierto? Sí... Tres hijos... Tres hijos... Tres hijos... Mire que bien, ¿eh? Feliz usted... Oiga... Y... Y... Sí... Feliz en realidad... Y pa' peor no, oiga... El... El... Hombrón era... Bueno, va a trabajar... Y yo tenía que hacerle la callera... Así que... Por Dios que me des lo más, oiga... El amor, oiga... Qué bonitito... Oiga... Eh... Su guitarra... ¿Quién saca nomás ahí... Pa' que... Pa' que terminemos la entrevista un poquito... Su guitarra... ¿Desde cuándo que la conoce... Y ha sido su compañera? La guitarra... La guitarra... Sí... La guitarra... Oiga... Mi mamá tenía una guitarrita... Que no sé de a dónde la había sacado ella... Porque un tío mío... Un hermano de ella... Eh... Tocaba la guitarra... Y ella compró una guitarra... Porque le gustaba mucho el folklore... Y ahí yo empecé una guitarra... Con clavijas de palo... Que tenían antes... Y la había mandado a hacer... Y... Y se la llevó... Y de ahí yo... Me empezó a gustar la guitarra... Era lo único que había... Pues nada... El sonido de las cuerdas... Y todas las cosas... Y... Y desde ahí... Pero yo... Esto hace ya... Cuando yo tenía unos 6 años... Más o menos... Desde ahí... Eh... Me gustó mucho la guitarra... Y... Hasta el día de hoy... ¿Se fue perfeccionando en el camino? ¿O tomó algún maestro que le ayudara? No... No... Eh... Yo solo nomás... Es que nunca me perfeccioné yo... Pues yo no soy perfeccionista... En... En guitarra... No... Yo la hago sonar... No... Ahí... Con los viejos curados... Por Dios que están tan bonitos... Escuchar muy bien... No... Claro... Claro... No... Pero lo hace muy bien... Amigo mío... Y lo canto de lo divino... ¿Cómo le atrajo? ¿Tenía la familia alguna? Eh... Es una tradición... Es una tradición de familia... Es una generación... Son generaciones que vienen... Mi abuelita cantaba... Mi papá cantaba... Después mis tíos cantaban también... Eh... Y yo... Me interesé... Por eso me gustó también el canto de lo divino... Y así fuimos... Fuimos... Fui cultivando el canto... Yo a los 8 años ya cantaba... Antes de los 8 años... Yo cantaba... Pajareando el trigo por ahí... Andaba cantando... Versos a lo divino... Y así... Y... Y desde esa época... Eh... Hasta la fecha... Eh... Cultivo esta tradición... Pero una tradición de familia... Claro que sí... ¿Siente usted que esta tradición amigo mío... Se está perdiendo? Sí... Sí... De todas maneras... De todas maneras... Por eso... Hay que trabajar harto en esta cosa... Para que... Ojalá que... Afloren más... Más cantores... Ojalá... Cantores jóvenes... Y... Porque la verdad... Sí... Eh... Creo que se está perdiendo un poquito... Y no debiera... Porque la fe... Se está apartando un poco también... Claro que sí... Y este canto es de fe... Claro... Ya pues amigo mío... Le deseamos la mejor de la suerte... Y con ustedes... Ah... Con nuestro gran amigo... Don Gilberto Acevedo... Nuestra gran amiga... La señora Margarita... Queremos comenzar... Con este mes de septiembre... Por supuesto... Acá en lo que es... Voces del Centro... Nos vamos con una cancioncita amigo mío... Ya está... Con las mismas lucas... Sí... Sí... Y la palla... No sólo suena en septiembre... Poyen... Ahí está Omar... Muy bonito... Muy bonito... Precioso... Sí... Bravo, bravo, bravo... Cuando llegué a Chimbarongo... De las costas de Colchagua... Me pasé por la Patagua... Siempre poniéndole el hombro... Para mí no fue un asombro... Tampoco es una...